¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 129 del manga de Shine Sauman. Un capítulo bastante interesante, ya que principalmente vamos a ver la huida de Shine Sauman junto a Asa de aquellos demonios que desean devorarlos. Bueno, principalmente a Asa. Pero sin duda alguna, lo que se roba por completo el episodio es esa escena final donde se nos muestra la nueva moto de Denji. La verdad es que sin lugar a dudas, esa escena es completamente épica y nos muestra una faceta de Shine Sauman que jamás nos imaginamos. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 129 está titulado Sálvame Shine Sauman, haciendo referencia a las palabras que Asa va a pronunciar más adelante. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, se nos presentó al falso Shine Sauman, el cual llegó justo a tiempo para ayudar a Denji y a Asa, diciéndole a Denji que tenía que evitar que se comieran a Asa, aunque muchos demonios iban a estar persiguiéndolo debido a que el demonio de la caída había preparado ese festín. De esta manera, comenzando el capítulo, se nos deja la frase, el límite es el alba, empieza una huida mortal. Así que de acuerdo a esto, se nos da un límite para que Denji y Asa logren escapar, es decir, el alba o cuando el sol salga. Así que probablemente en algún punto podríamos ver a Denji y a Asa totalmente acorralados, pero debido a la salida del sol podrían salvarse. De esta manera, ya entrando en situación, observamos que Asa logra percatarse de que hay dos Shine Sauman. La verdad es que al igual que Asa, todos teníamos preguntas acerca del falso Shine Sauman, quién era y cuál era su relación con Denji, pero la respuesta no la tendrá Asa ni nosotros en este capítulo, por lo que habrá que esperar varios capítulos más para ver el regreso de este falso Shine Sauman. Sin duda alguna, Fujimoto está trabajando muy bien en el misterio de este personaje, espero que cuando se nos revele la verdad sea realmente impresionante. Mientras tanto, podemos seguir haciendo teorías al respecto. Pero bueno, ahora sí, finalmente vemos como Denji y Asa logran salir de aquellas puertas del inframundo para estar nuevamente en el mundo real. Lamentablemente para Denji, al parecer, él fue alcanzado por uno de los ataques de esta criatura demoníaca que los persigue, la cual tiene esa especie de tentáculos, por lo que Denji queda gravemente herido una vez más. Así es, esta ya es la segunda vez que cae en este combate. De esta manera, al verlo tirado en el suelo rápidamente, Yoru interviene hablándole a Asa, diciendo que ese es el momento de acabar con Shine Sauman. Ya que si lo matan, finalmente Asa va a poder recuperar su cuerpo, diciendo que se va a librar de su desagradable compañía de una vez por todas. De esta forma, observamos como a pesar de que sí es la oportunidad perfecta para acabar con Shine Sauman, Asa comienza a dudar, lo que molesta muchísimo a Yoru, comenzando a decir, nada, no hay manera, y yo que pensaba que te conocía bastante bien, siempre igual, dime por qué te empeñas en llevarme la contraria. Observando como en ese momento, Asa sujeta una roca para lastimarse la mano, observando como Yoru también sufre en el proceso, y de esta manera utiliza su propia sangre para revivir a Denji. De esta manera, Yoru le pregunta cómo se le ocurre ayudar a su némesis, diciéndole sucia traidora. Observamos como al parecer en este momento, Yoru a pesar de su esfuerzo, no puede recuperar el control de su cuerpo. En parte también es posible que sea por el dolor de la herida que Asa se infligió, pero esto una vez más nos demuestra que Yoru simplemente estaba mintiendo, en decir que ella tenía el dominio total del cuerpo, y vemos que la voluntad de Asa es tan fuerte que puede retener a Yoru si así lo desea. Ya que en este punto Asa responde que Shine Sauman acaba de salvarle la vida, además de que también lo hizo durante el ataque de Yuko, diciendo que cuando lo ve, piensa que si un soquete como él tiene derecho a vivir, quizás ella también puede hacerlo. La verdad es que esta frase es sencillamente genial, el hecho de que Asa se motive de esta manera para seguir viviendo me encanta, explicando que si Shine Sauman, siendo el soquete que es, puede vivir, entonces ella tal vez también lo merezca, es totalmente poético. Denji motivando a vivir a Asa incluso sin quererlo, todo un crack la verdad. Pero bueno, mientras esta plática se desarrollaba, observamos que el demonio de las puertas es capaz de salir también, utilizando sus tentáculos para atacar. En ese momento observamos que Asa lo único que puede hacer es gritar, ¡Sálvame Shine Sauman! Y justo antes de recibir un ataque directo del tentáculo, observamos como Denji logra despertar para salvar a Asa tal cual como se lo había pedido. De esta forma se nos muestra que la criatura demoníaca tiene múltiples tentáculos, ya que incluso logra destruir un auto muy fácilmente, demostrando el enorme poder bruto que tiene esta criatura. De esta forma Denji sale junto a Asa moviéndose a máxima velocidad por los edificios, mientras los tentáculos comienzan a seguirlos también destruyendo todo a su paso. De esta forma Denji se percata de que no es lo suficientemente rápido para escapar, diciéndole a Asa que tiene malas noticias, ya que probablemente no van a salir de esa. Y justo después de estas palabras, observamos como los tentáculos empiezan a surgir de diferentes edificios, rodeando completamente a Denji y a Asa, y dejándolos prácticamente sin ninguna oportunidad. Aunque en este momento se nos muestra algo importante, que posiblemente sería la clave para derrotarlo. Y es que al parecer, esa enorme cantidad de tentáculos no salieron de la puerta, únicamente salió un solo tentáculo, y al parecer este puede multiplicarse. Además de que parece ser que el cuerpo principal no pudo salir del inframundo, por lo que es bastante probable que si cortan este tentáculo de raíz, los demás simplemente caigan. Así que a final de cuentas, habría sido más fácil enfrentar a esta criatura desde la puerta. Pero bueno, supongo que eso lo veremos más adelante. Ya que en este punto, seguimos con Denji y Asa, los cuales escapan de la situación apenas, ante el poder destructivo del demonio, diciendo el propio Denji que se está quedando sin fuerzas una vez más. La verdad es que sin lugar a dudas, Denji ha sido completamente destrozado en este combate. De esta manera, ante las palabras de Denji, Asa rápidamente observa a alguien en una moto, diciéndole rápidamente a Shain Sauman, que le quite la moto a esa persona, por favor. Ante esto, Denji al verla se percata de que es una chica, por lo que le dice a Asa que no diga tonterías. Él jamás sería capaz de robarle la moto a una mujer, diciéndole a Asa que es una ladrona. Pero en ese momento, observamos como Asa cambia de objetivo, diciendo que mejor se la robe a ese tipo, por lo que en ese momento, si observamos como Denji no duda ni un segundo para derribarlo. Así es, la caballerosidad de Denji no tiene límites. Honestamente, esto me encantó, ya que en un principio vemos a Denji bastante correcto y digno, al no querer robar la moto de la chica, pero cuando se trata de un tipo, rápidamente lo derriba. De esta manera, observamos como el tipo queda muy sorprendido, preguntándose que demonios está pasando, a lo que Denji le dice que a él ni siquiera lo mire, ya que ha sido idea de Asa. De esta manera, nos percatamos que al parecer, Denji no tiene idea de cómo conducir una moto, por lo que le pregunta a Asa si es que ella sabe cómo hacerlo. Ante esto, observamos que Asa simplemente grita, Super Shine Sauman Bike. De esta manera, viendo la escena más épica del episodio, y de múltiples episodios en mucho tiempo, ya que la motocicleta se transforma en una especie de motosierra gigante, por lo que gracias a esto, Shine Sauman es capaz de rebanar al demonio sin ningún problema. Mientras que el dueño de la moto queda completamente impresionado, diciendo mi moto. Y dejando la frase final del episodio, la motocicleta se transforma, las sierras son su motor. Terminando así el capítulo, con esta escena que es sencillamente espectacular. La verdad es que vi a varios comentando referencias al respecto de esta moto, pero honestamente a mí me recordó muchísimo a Ghost Rider. La verdad es que creo que Denji tiene mucha esencia de ese personaje, debido a ser un humano con poderes demoníacos, y creo que el hecho de transformar su motocicleta en una motosierra gigante, queda bastante bien con ello. Pero si me lo preguntan a mí, jamás habría imaginado que esto se podría hacer. La verdad es que sinceramente, me dejó completamente sorprendido esta escena. Por otro lado, algo que me pregunto es cómo demonios sucedió esto, ya que como vimos, se supone que esto fue a partir de la habilidad de Asa, la cual puede transformar en armas todo aquello que desee, pero claro tomando en cuenta que eso le pertenece. La pregunta aquí es, ¿cómo es que Asa creyó que esto ya le pertenecía, a pesar de que justamente se lo robaron a este tipo? A mi parecer Denji tenía razón con lo que dijo anteriormente. Es decir que Asa es una completa ladrona, ya que con el solo hecho de robar esta moto, para ella la moto ya le pertenecía. Además otra cosa que me pregunto, es si en esta ocasión la habilidad de transformación de Asa, se habrá combinado también con el poder de Denji, ya que directamente Asa, para transformar la moto, también dice el nombre de Shinsauman, y a final de cuentas, esta moto parece hecha específicamente para él, por lo que probablemente, Asa más bien pensó que esta moto le pertenecía a Denji, y es por eso que pudo crearla, ya que también hay que recordar que se supone que el poder de las armas creadas por Asa, depende de qué tan importantes sean los objetos para ella, y en este caso, la moto la verdad es que para ella no era nada importante, por lo que creo que tal vez el poder de Shinsauman, tenga algo que ver con esta transformación, tal vez él también aportó algo de su esencia, para que la moto sea extremadamente fuerte, ya que como vimos, esta moto motosierra, pudo rebanar fácilmente a este demonio, pero bueno independientemente de cuál sea la explicación a todo esto, el resultado para mí fue completamente espectacular, la verdad es que me encantaría que Denji ya se quede con esta moto para un futuro, a mi parecer le queda perfecta. Por último la verdad es que si me dejó muy sorprendido, el hecho de que no hayamos visto al falso Shinsauman, no sabemos hacia dónde se dirige, tal vez a final de cuentas sea él el que corte el tentáculo principal, para así salvar a Denji y a Asa una vez más, eso podría ser bastante probable, ya que a final de cuentas no vimos hacia dónde fue, tal vez se quedó en el mismo inframundo, honestamente tengo muchas expectativas sobre este personaje. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el capítulo, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, díganme qué les pareció la nueva moto de Denji, la verdad es que yo sigo encantado. Pero bueno ahora si antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Shoto, Junito Furcal, Dante Contreras, Zah, Bramaldaz, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.